hola aries constas es un placer estar aquí contigo de nuevo y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para el mes de febrero vamos a hacer estas lecturas por semana y como es una lectura muy general imposible que la aplique a todo el mundo así que si a ti no te aplica echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus vamos a ver aries sol una ascendente y venus yo no sé de qué grupo vamos a hablar aquí hoy si del grupo que estáis en una relación del grupo que estáis sin ninguna relación o los que venís a preguntar por algún ex no lo sé vamos a dejar que hablen ok vamos allá aries sol una ascendente y venus en el amor para el mes de febrero espero que sean buenas noticias buenos augurios pues de momento la fuerza bueno augurio vamos a ir aries en el corte del 8 de oros y 7 de espadas o sea que algunos de vosotros como que dejasteis de aplicarlos a una situación dejasteis o sencillamente es haber reducido que digamos la fuerza con la que os estabais dedicando a algo o alguien la primera semana se está viendo bien el 8 de bastos 6 de oros y el 10 de oros fíjate mirar y es la primera semana yo creo que aquí hay muchas comunicaciones movimientos movimientos y vamos a recordar que esta lectura vamos a decir cada uno con su karma y con su energía al mejor tú no vives esta situación hasta la segunda semana o a lo mejor ya la estás viviendo como he dicho movimientos comunicaciones y este tipo de cosas por alguien por lo que yo veo aries es como que tú eres el que se está comunicando con alguien ok tú eres el que te quieres acercar hacia alguien ya que te ha quedado una energía de bastos que es tu elemento por lo tanto debe decir como que tú quieres avanzar quieres seguir te estás comunicando pero las comunicaciones que estás que estás recibiendo esta primera semana de febrero vamos a decir que no es lo justo hay aquí hay una energía de desequilibrio una energía de algo que no está ahí vamos a decir como que no hay equilibrio en una situación es quedas sin recibir vale porque pudiese ser que este alguien está súper ocupado con su vida pudiese estar súper ocupado con lo que es la familia o algún tipo de obligación que tiene con su vida aquí también me está hablando de un cambio vamos a decir de clase social quizás o alguien sencillamente que está con alguna obligación aparte yo no voy a decir ni que si es relación ni nada por lo tanto aries esta situación es un poquito frustrante vale voy a sacar una cartita de este tarot gitano en cada semana que vamos a recordar que para buscar aclarar esta situación por grupo vamos a ir con las lecturas semanales bueno pues esta es tu energía es como estás observando que hay que tomar algún tipo de decisión este mes sino de aries y tú lo sabes pero como que no es que te cuesta yo te veo con esta energía de mucha curiosidad de mucho espionaje quizás curiosidades vamos a dejarlo allí como que quieres saber el por qué este alguien en tu vida como que no está siendo justo contigo tú estás con la preguntita del por qué sabe que estás allí yo voy a decirte que no es alguien inconsciente o alguien que es ajeno a esta situación sabe perfectamente lo que estás viviendo lo que estás sufriendo sencillamente esta angustia que tú estás yo lo que veo es que tú quieres arreglar una situación pero que no se está arreglando y ellos saben yo no sé qué por qué esta situación ha ido así pero es lo que te digo ellos ya lo saben esto es una energía como de conflicto vale de conflicto estás allí quieres saber averiguar a lo mejor como el futuro de esta relación o esté alguien que porque está con esta actitud segunda semana de la fuerza y de espadas y el 2 de bastos mira esta segunda semana ya veo que tu actitud tu paz vamos a decir que ya empiezas a recuperar un poquito tu paz porque la energía de la funda él el valor lo que es fuerza en una inyección es como que de repente dice si hasta se acabó yo no voy a insistir que también es una energía de reprimir el que el querer llegar a dominar una situación hasta a veces que uno no recuerda que tiene que hablar y que tiene que dejar ir cosas pero este recuperar vamos a decir de energía de dignidad te va a aportar a ti una confianza en ti mismo que te va a aportar a ti una seguridad en ti mismo tu carisma lo que tú eres aries y ahora mismo como que yo te veo como que quieres salir un poquito hacia afuera aquí yo te veo con energías de posibilidades de opciones quizás tú vayas a conocer a conocer a alguien aparte yo por lo que veo como que quieres empezar a ver qué es lo que estamos a decir en el campo emocional por lo tanto yo te veo como que estás observando no te estás aplicando pero vamos a decir como que estás allí quieres y no quieres es verdad que estás viviendo esta segunda semana una una situación una energía bastante bonita también esto todavía como que me comunico no me comunico con este alguien que hemos hablado antes pero que también estás con la opción que hago me busco alguien aparte me abro al al mundo que digamos pero sí que es verdad que te veo en querer buscar algo diferente a tu vida por lo tanto esto está súper bien estas lecturas vamos a decir que son un poquito resumidas y repito que para las lecturas más detalladas ya tenemos las lecturas semanales vamos allá yo te veo aquí con muchos reproches no sé por qué como que me está llegando la energía de muchos reproches mucho no es rencor es reproches como que tú vales mucho más que esta situación el látigo número 11 la necesidad de avanzar signo de aries te veo aquí con es como que vas a ser un poquito duro con aquí uno lo que está haciendo es está siendo duro con uno mismo porque es como que me tengo que obligar a veces es esto el que te quieras vamos a decir que te obligues a estar bien hasta que realmente ya estés bien por lo tanto estoy con estas energías de dominio aquí tenemos a alguien también como en plan quizás lo que está haciendo aquí es castigarte o es su idea de que te está castigando también en tu energía de karma quizás este hombre o esta mujer está en una situación vamos a decir un poquito kármica un poquito bastante como que irse de esa situación se les está haciendo difícil te ha quedado aquí mucho elemento de oro al principio que viene a representar al signo de virgo capri o tauro tampoco les aplicará a todos por igual y un leo y un aries disculpa libra aries es lo que te he dicho desde su punto de vista con lo mejor que te están bueno aparcando porque así vamos a decir como que encienden mucho más tu fuego gente así por lo tanto yo veo como que tú esta segunda semana te vas a reprimir muchísimo te vas a obligar vas a enfocar esta rabia y esta oscuridad que digamos que todos tenemos pero en esta situación en especial el no saber muchas cosas tú vas a enfocar esto es hacia algo aparte hacia uno mismo y hace algo aparte y vas a tener éxito vale la tercera semana de febrero tenemos aquí el mago la templanza invertida y la torre pues claramente esto es como una situación de va y viene quizás esto es una situación de que tú estás hablando con alguien conociendo a alguien a lo mejor la pareja en la que tú ya empiezas a ir un poquito a tu bola porque no hay equilibrio como dijimos en la energía del mago tenemos aquí reconocer realmente lo que tú eres y tus habilidades es como que vas a empezar a abrirte hacia el mundo y este tipo de cosas pero es que tenemos que piensas mucho en esta conexión quizás es una conexión espiritual o no para la gente que esté en ese tipo de conexión y ha hecho unas lecturas especiales para esas conexiones alma llama gemela tú piensas y también te piensan pero es que su actitud es un poquito pasota ok es su actitud como que no es digna de que te rompas la cabeza pero bueno yo nada más estoy yo viendo esto lo que hayáis vivido juntos aquí ya 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 cada uno en la energía de sagitario del revés es como que no quieres atender a vamos a decir no quieres escuchar ni explicaciones ni motivos como que esta tercera semana como que empiezas a agobiarte un montón y empiezas a dejarlo ir todo y empiezas a pensar en la manera de querer salirte de esto vale y como que te da igual te da igual ya está te estás hartando estás viendo aries y yo creo que muchos de vosotros ya estáis en esta situación pero la claridad absoluta es esta semana la tercera vas a ver que tú has aguantado en esta situación un montón se te agota la paciencia ya está y hasta que la torre ya está se acabó una ruptura en la torre como dicho antes es una situación y ahí ya lo explicado muchas veces la torre es una situación que se viene abajo aquí se aprovecharon mucho de tú lo que es la paciencia la bondad la amistad esta situación y empiezas a desequilibrar un poquito la confianza en ti mismo aries y como que estás viendo ya no vas a llevar esta situación con moderación porque hasta ahora estabas allí con la puerta medio abierta por lo que veo si regresa por si no regresa y tal pero aún así estabas haciendo un avance pero con esa esperanza de que algún día pueda haber un regreso a una comunicación y vas a decir pues chico chica ahí te quedas vale sí que habrá comunicación pero esta comunicación no es vamos a decir es como si tú escribes hola qué tal bien muchas gracias y ya es como que es agradable así tal cual una energía de frialdad vamos a seguir aries vamos a ver se caen sus cartas siempre tus cartas en fin el barco nos ha quedado una energía de comunicaciones y una situación que está saliendo hacia adelante de manera muy lenta que pudiese podría estar hablando de esto de una situación laboral aries en la que tú estás enfocando tu energía estudios y este tipo de cosas pues que hablamos de una energía lenta pero segura vale es una situación bastante buena y estamos hablando de paz es como aries ahora ahora lo que tú estás buscando o lo que tú estás exigiendo es seguridad claridad y alguien valiente que te venga a decir las cosas a la cara alguien que te diga las cosas a la cara porque esta actitud es como un plan para que voy a hablar de ese alguien por lo tanto yo por lo que veo aquí viene una situación de avanzar hacia adelante te estás yendo como dijimos antes poco a poco hacia adelante te estás marchando y esta energía cuando ya queda al final de una línea es como que ya se acabó ya te vas pero te vas con muy buena energía aries no es que aquello que te vas a dios mío qué pena no te vas súper bien sencillamente te vas a hartar pero ese hartón de decir a la pip y se acabó una energía muy de aries vamos allá más cartitas la cuarta semana de febrero el paje de espadas 7 de bastos y el 6 de copa pues fíjate tú por dónde va la vida y qué cosas tiene la vida no sea tú rompes dices a tomar viento se acabó que yo avanzo pues este hombre o esta mujer como que van a estar regresando es como que tú quieres seguir a pesar de que has dicho ya está se acabó estás luchando ahí que quieres irte de esta situación y estás en ello estás viendo esta situación a finales de mes con una energía bastante lógica estás buscando lo mejor hacia ti mismo y vas a liberar un montonazo de cosas aquí pero te está costando te cuesta porque yo por lo que veo aries es tu dignidad un poquito que está que está dañada luego con lo que tú eres y de repente viviendo esta situación es lo que duele un poco pero aún así yo te veo elevándote por encima de todos estos bloqueos de todo este tipo de situaciones para que tú llegues a ver esta situación con claridad y qué camino es mejor coger el 7 de bastos viene a hablarnos de situaciones ajenas que te están bloqueando que digamos pero que tú estás en un sitio vamos a decir que te deja ganar estos bloqueos pero que también el 7 el si el 7 de bastos viene a hablarnos a veces de unas situaciones que no existen están en ti lo que es la pasión también porque quizás esto es una conexión espiritual y este tiraflojas muy digno de esta situación por lo tanto aries quizás que no es ningún tipo de conexión espiritual ni nada de eso esencialmente son estos altibajos que son normales en una evolución tú de cierto modo estás viviendo las energías de escorpio de manera vamos a decir vamos a decir alargada y esto es normal pues que tenemos aquí energías de alguien que regresa yo te veo con un tipo de melancolía de recuerdos yo lo que creo es que en poco pocos de vosotros este hombre o esta mujer van a regresar lo que sí te veo es que tú estás luchando contra unos recuerdos es como que en de cierto modo tú llegaste a imaginar una situación una vida con ellos y de repente como que se quedaron esas ilusiones allí y déjame decirte que lo que a ti te está fastidiando en esta situación es tu mente porque yo lo expliqué en alguna lectura la mente está atada a unas emociones subyacentes si tú eliminas ese recuerdo dejas ir el vamos a decir el sufrimiento se va por eso dicen que sufrir es opcional vale ya me diréis si queréis que dejáis un libro que descubierto recién no muy recién pero bueno buenísimo de dejar ir buenísimo mira que he buscado mucho y he visto mucho libro he leído mucho libro pero este es la hostia de bueno así que ya me dirás y te lo dejo abajo es un tipo de libro de pdf o sea tampoco hay que pedir nada y es gratis en fin vamos a ver la última cartita aries he quedado yo pensando en estos recuerdos y estas cosas que a veces no le dejan vivir a uno en fin el camino estamos hablando de un de una energía de de libre albedrío te están diciendo ariete que realmente tú eres capaz de salirte de esta situación sencillamente tienes que decidirlo y quedarte en esa energía decir yo voy a salir hacia adelante para buscar la estabilidad y el equilibrio la armonía que tú necesitas la claridad la cartita que te ha quedado aquí es el perro el perro que venimos a hablar de una energía amiga de una energía fiel de una situación bastante buena también hablamos de estructura es lo que dijimos antes necesitas una estructura en tu vida y quedarte y que seas fiel a esa estructura a ti mismo al buscar el estar bien estas situaciones que dijimos antes pero que también a lo mejor nos está hablando de que quizás este hombre o esta mujer como que era como tu mejor amigo y tal no quiero hablar de situaciones yo negativas y revolver aquí esta situación pero yo te voy a decir lo que me llegó el finalizar de una etapa de una situación en la que tienes que crear una estructura como por ejemplo que digas cada día yo voy a correr cada día pues yo voy a meditar y que te y que que seas fiel a eso vale quizás es esto lo que porque aries del revés a veces el no insistir el que no eres fiel a una situación sencillamente porque que te da unos subidones de energía quieres hacer muchas cosas después como que esa energía baja que te han hecho así te han hecho así vamos a sacarte en un oráculo con los que salgan para aries en el amor para el mes de febrero espero que no haya sido un vídeo muy largo no veo desde aquí no no es muy largo en comparación vamos allá aries ahí sí o de nuevo número 11 te está diciendo aries estas energías te están diciendo como que has de aceptar que el universo que dios como lo llames tú lo llamo dios tiene un plan mejor para ti tú aquí ves que esta situación es muy difícil como tú vas a lidiar con esta situación y quizás con muchas cosas que hay en tu vida aparte te está diciendo que confíes que te dejes agarrar que conectes con algo aparte de ti como dijimos antes necesitas hacer algo y que conectes con tu ser y de manera automática ya conectas con dios o el universo como lo llames te está diciendo como quienes eres una pieza de una cadena ok una más gracias regeneración y regeneración viene a hablarme a mí de la energía de escorpio es lo que dijimos antes decisiones decisiones aries y limpiar la mente y bueno justamente lo que decíamos antes en fin regeneración todo esto que tú estás viviendo de esto tú vas a renacer y vas a ser un área es totalmente nuevo yo te voy a decir corta los lazos energéticos corta los porque es lo que te quita mucha energía y como que quizás es lo que no deja que tú estés o seas fiel a una estructura porque como se te chupa mucha energía pues se te baja y ya estás un poquito de bajón pues obvio regeneración vas a vas a salirte de esta y de muchas muchas más aries vas fíjate te ha quedado aquí un 11 y aquí un 1 en uno que te representa a ti la individualidad tú solo vas a poder salir de esta como dijimos tú tienes las herramientas necesarias si tú conectas con tu individualidad con tu ser con tu esencia de manera automática conectas con el todo vale así que aries esta ha sido tu lectura ya me dirás si te aplicado o no mil gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chavarías